Entre tres y nueve personas han muerto, según las fuentes, y decenas han resultado heridas en la represión de las protestas contra el golpe militar que sufrió el lunes Sudán. Una acción muy contestada en las calles y que ha recibido una cascada de condenas de la comunidad internacional. Este mismo martes se reunirá de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación. Algunos países, como Estados Unidos, ya han tomado cartas en el asunto. Estados Unidos ha paralizado una ayuda de 700 millones de dólares para Sudán, explicaba Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. Esos fondos estaban destinados a apoyar la transición democrática del país, mientras evaluamos el siguiente paso del programa para Sudán. El jefe del ejército, el general Abdel Fattah Burhan, anunció que se nombraría un gobierno de tecnócratas, encargado de convocar elecciones en julio de 2023, aunque dejó claro que los militares seguirán al mando. El primer ministro y varios miembros del gobierno de puesto han sido detenidos. El golpe hace añicos, el reparto de poder acordado entre líderes civiles y militares en 2019.